Sin pedirle nada a nadie, con las manos pasillas y un corazón sin sangre Jamás busqué el amor, pues siempre lloró el desaere Te quiero ir con la vida, pero niña, es hora de volarte ¿Qué más hará llorar, gritar o despedirse? Un abrazo, seca la quimazo y el ojo que niega partirse ¿Qué más hará buscar la paz en cualquier parte? Si no logro encontrarme, el karma logro aniquilarme A un instante de perder la fe, recuperé la sed Pero igual flaqueé y ya no me levanto El tiempo que son mis brazos, los trazos que lanzo Son vastos pedazos del desazón en forma de canción Que fue despacio, en silencio, buscando el lazo Que logra hacer creer que no se está viviendo en vano Que difícil ser constante en un mundo tan complejo Si me quieres ver reír, pues solo cierra tus ojos Del enojo y el rencor, de no pedir perdón De arrancar su pasado, que no resultó ser mejor Víctimas de perdición, de un credo penante Por amar a un dios caliente, morirá la humanidad Por cierto, ¿qué importa el desconcierto? El hombre fallece al perecer su recuerdo Sean bendecidos por Paco y que el alcohol nunca les falle Un abrazo, colega y el beso de una madre Cosas que no siempre están y que el destino arrebató Si todo fuera para siempre, no existiría el dolor Si todo fuera para siempre, perduraría el amor Si todo fuera para siempre, no existiría el dolor Si todo fuera para siempre, no existiría el dolor Y teügiría el dolor Un discrete vestedamiento No existiría el dolor Sonido, aburridía el dolor O Ambos, los askos de los que no existiría el dolor Si todo fuera para siempre, eso muy es Sudá